Bienvenido a esta cita gourmet Muy bien, aquí comienza nuestra cita gourmet Hoy, frutos secos Frutos secos que son los frutos que tienen Vamos a hablar en realidad hoy De los frutos que tienen cáscara dura O cáscara por fuera Porque están las frutas desecadas Que uno dice frutos secos y piensa en las almendras Y en las pasas de uvas Las desecadas es una pasa de una fruta Que fue en su momento con mucho jugo Exacto Las frutos secos tienen menos del 50% de humedad En su composición ¿No es cierto? Por eso son frutos secos Son caros Lamentablemente en nuestro alcance Y hay épocas que son más caras Más que nada cuando se están acercando a las fiestas Que le pegan un buen subidón de precios Son muy beneficiosos para la salud Tienen muchos oleaginosas Muchas vitaminas Algunos más que otros Algunos tienen metales Que también son buenas para nuestro cuerpo Hoy leía algo muy gracioso No nos vamos No vamos a vivir más por comer más frutos secos Seamos sinceros Pero bueno Tienen cosas que por ahí no aportan Y son una fuente muy importante De energía Y de Como le decía De todos estos minerales Y metales Y cosas y nutrientes Y lo usan muchos los vegetarianos Porque como ellos eliminan Exacto Se reemplazan muchos Se hacen leches Con las frutos secos Se dejan en agua Durante 10 De 10 A 12 15 horas Casi siempre uno dice Bueno las dejamos durante toda la noche Y una vez que están bien blanditos Si ustedes hacen la prueba un día Dejan en agua almendras por decir algo Durante toda la noche Al otro día van a ver que ya están blanditos Claro porque les dimos La humedad La humectación Y después esto Se tritura Se pasa por una licuadora Y se toma esa leche Y los vegetarianos Los que eliminan Todos los lácteos De su Los veganos Que son los que eliminan Los lácteos De su De su dieta Usan estas leches Para reemplazarla Y se La consumen Como Si fuese Leche de vaca ¿Verdad? Tienen gustos diferentes Obviamente A cada uno Y Bueno Aportan Calorías Hidratos de carbono Son buenos Para El colesterol Tienen Fósforo La mayoría de ellos Y ¿Qué más les puedo contar? Nada Nada Se pueden comer De muchas formas Se pueden agregar Muy fácilmente A las ensaladas Es una de las formas Que por ahí Más Comúnmente Las consumimos O solos Como nuestra amiga Cata Que le gusta Comérselas Solitas O arriba Del dulce de leche Ya esa es Otra Otra receta Particular Que se aporta Calorías Que se aporta Más calorías Por el dulce de leche Que por las almendras Bueno ¿Qué les puedo contar? Dice que Para aprovechar Todas sus propiedades Y beneficios De ellas Es recomendable Tostarlos Para que Larguen ese Aceitito Que tienen En particular Ustedes Si hacen un Biscochuelo O si hacen un Budín De almendras De nueces Que son las más comunes Que usamos Van a notar Que quedan Como más Húmedo Y no es Por la receta En sí Sino Por el aceite Que cuando uno Cocina Estas frutas Empiezan a eliminar Las podemos Triturar Y reemplazar No por completo No van a poder Hacer un budín Por completo Con nueces Es como imposible Porque no habría Forma de contenerlo Porque el mismo aceite Hace que se Desparrame Pero bueno Se puede Como se llama Reemplazar En su En bastante cantidad De proporción Yo les traje Unas recetas Que están Diferentes Para comerlas ¿Verdad? Una tarta De frutos Secos Se pueden usar Yo les voy a decir Las comunes Pero ustedes Bueno Después van a Le pueden agregar Nueces Almendras Castañas De cajú Se le pueden agregar Pistachos Se pueden reemplazar Algunas de estas Se pueden agregar Maní El maní Uno está acostumbrado A comerlo salado Pero el maní En realidad No es salado Lo compras Sin nada Con cáscara O sin cáscara Lo pelamos Ese que podemos comprar Que se consigue Más normalmente En el supermercado Es que viene Con una cáscara dura Y adentro salen Cuatro, cinco Dos pepitas Depende Ese si ustedes Lo prueban No tiene gusto a nada Lo tostamos un poquito En una asadera En el horno Cinco, siete, ocho minutos Depende del tamaño Y así ya los tenemos Preparaditos Hacemos una base De tarta La que hagan en casa Normalmente La que yo hago Y les puedo recomendar En este momento Que es la más rápida Son 250 gramos De harina 125 de manteca 75 de azúcar Y un huevo Esto se va a unir La masa No es una masa Para estirar Pero es una masa Que podemos hacer Un bollo Y la vamos a usar En una tartera Obviamente en harina De almantecada Y hacemos Una base La ponemos en el horno Y le damos Una pequeña Blanqueada Para que ya tenga Una consistencia Lo repetimos Cata 250 de harina 125 de manteca 75 de azúcar Y un huevo Y como ya tenemos Nuestras frutas secas Tostadas La vamos a hacer Vamos a preparar Con miel Y manteca Derretimos Miel y manteca Y agregamos Nuestras frutas secas No, no es una bomba No, no es una bomba Está bueno Y esta preparación Que va a quedar Entre unida Y mezclada Y media rara La ponemos arriba De la tarta Y la ponemos en el horno Que se termina De cocinar Nuestra masa Y que se termine Como de acaramelizar Nuestra fruta Después la sacamos Y va a quedar Las proporciones Que yo le puedo dar Son 100 De cada una De las frutas secas 100 de nueces 100 de almendras De castañas de cajú Podemos ir reemplazando Y 300 gramos De miel Y 80 gramos De manteca A esto Le saben agregar Chocolate O le saben agregar Crema de leche Y queda Como les digo Como un Turrón De esos que compramos Que son Como blanditos Esas barritas Si Pero queda Como más unido Que una barrita Esto lo agregamos Arriba de la masa Pero si no queremos Usar masa Podemos usar Esta misma preparación Lo hacemos En una cacerola La verdad Que se aguante La miel caliente Lo ponemos Arriba De una Silk pack Estas que se usan Ahora Que son Las Las Ay se me fue el nombre Que es una silicona Una plancha De silicona Que no necesita Nada Lo tiramos arriba O si no Arriba de la mesada Con un poquito De manteca Para que no se nos pegue Porque se va a pegar Por la miel Y lo dejamos Que se enfríe Y después Lo quebramos O lo cortamos Con un cuchillo Depende La cantidad De manteca Que haya tenido En este caso O si le agregamos El chocolate O no Y nos va a quedar Como unas barritas Caseras Y están Bueno La podemos también Quebrar Y ponerle un poco De yogur Y se lo damos A los chicos Claro Como una granola Como una granola Y entonces Es una buena variedad Para hacer Frutas secas Y también Hay una forma Muy sencilla Y casera De hacer Las garrapiñadas Uno sale a comprar Garrapiñadas De maní Pero bueno Por ahí tenemos Nueces Porque conseguimos En algún campo Que tenemos conocido O en casa Hay piñones Hay casas Que tienen plantas De piñones Se pueden juntar Cuando ya están Para cosechar Se secan También al horno Y hacemos Misma cantidad De agua Y de azúcar Y tenemos que dejar Que esto empiece A burbujear Cuando hace Esa burbuja Grande Y en mucha cantidad Pero esa burbuja Que ya que Empieza a verse Que en el costado De la cacerola Se empieza a hacer Como una Como les digo Como una cosita blanca Como el azúcar Empieza A espesar Pero que no se ponga De color Estamos hablando Que no tome color Que no se haga caramelo No, no, no Exacto Igual va a tardar mucho En hacerse caramelo Tenemos que pasarlo Pero ya cuando empieza A ser esta burbuja Grande Y en igual proporción En toda la cacerola Tiramos Nuestras almendras O nueces O piñones Bueno Si la queremos hacer De maní La hacemos de maní Pistacho Castañas Lo que tengamos Y empezamos a revolver Y ustedes van a ver Que se empieza a azucarar Entonces revolvemos Revolvemos Siempre con cuchada De madera Para que sea más fácil Y aparte que no se quede pegada En el metal Revolvemos 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 Y vamos a hacer La garrapiñada casera Son muy ricas Y bueno Están en casa A la mano De todos Así que bueno Está bueno Una forma diferente De consumir Frutos secos Que no sea solamente Solos O en ensaladas Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Shiver Chiveres But it sure Would be pretty ¡Gracias!